Congreso Mundial de Avivamiento 2023 Que vuelva el rumbo Gracias Señor Jesús Espíritu Santo Yo te clamo en esta hora Porque Tú tomes mi vida Señor me entrego totalmente a ti Y lo que tú quieres hacer Es lo que yo te pido Lo que tú quieres decir Y lo que tú quieres que salga por mi boca Diríjelo tú Señor Pero te clamo Que venga unción y que venga bendición Que sacies nuestra sed Por esta noche Porque mañana vendrá otra ola En la mañana y en la noche Y el domingo Y Señor Gracias recibe toda la gloria Toda la alabanza Y toda la honra En el nombre de Jesús Mi Señor Amén Y amén Podemos tomar asiento por favor Aleluya 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 Apóstol Déjeme decirle Que a partir de lo que usted dijo Esta mañana acerca de los demonios El Señor me ha regalado El Señor me ha regalado discernimiento espiritual fuerte Pero a partir de lo que usted dijo Cuando cierro mis ojos Ahora mismo estaba viendo Unos hombres Peludos Mechudos Estaban caminando Estaban caminando pero de espaldas Y eso me gustó Porque saben que no pueden estar aquí Que se tienen que ir En el nombre de Jesús En ese nombre que sobre todo nombre No hay demonios que pueda resistir Aleluya Gracias Señor Una nueva unción Gracias Y dice la palabra En el Evangelio según San Juan Capítulo 4 Y voy a leerles del verso 1 Hasta el 38 No más Mañana les voy a leer Génesis completo Pero hoy apenas esta porción Amén No, no, no No hablo tan largo Dice Cuando pues el Señor entendió Que los fariseos Habían oído decir Jesús hace Y bautiza Más discípulos Que Juan Aunque Jesús No bautizaba Sino sus discípulos Salió de Judea Y se fue Otra vez A Galilea Y le era necesario Pasar por Samaria Vino pues A una ciudad De Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad De Jacob Que Jacob Vio a su hijo José Y estaba allí Un pozo El pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Escucha eso El Señor También se cansaba Él también tenía sed Él también tenía hambre Él también lloró Porque Jesús Es Tan Cien por ciento Hombre Como cien por ciento Dios Amén Pero aquí se manifestó Como ese hombre Que tenía necesidades Muy similares A las nuestras Entonces Dice Vino una mujer De Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana Le dijo Cómo tú siendo judío Me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana Porque judíos y samaritanos No se trataban entre sí Respondió Jesús Y le dijo Si conocí Eres el don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y Él Te daría Agua viva Dí conmigo Agua viva Agua viva Dí conmigo Agua viva Agua viva Dilo bien fuerte Agua viva No porque Jesús No porque Jesús sea sordo Pero a veces el diablo Se hace el sordo Agua viva Agua viva Agua viva ¿Acaso eres tu mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron Él Sus hijos Y sus ganados Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera Que bebiere de esta agua Volverá A tener sed Esta agua Jamás saciará Nuestra sed espiritual Nunca Y Jesús se lo dijo A esta mujer Samaritana Más el que bebiere Del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en Él Una fuente Dí conmigo Una fuente Una fuente Vuelvelo a decir Una fuente Una fuente Que salte Para vida eterna Déjame decirte Que en estos congresos No se trata De impresionar A los hermanos Con los foros Con lo que pasa Con la tarima Esto es algo Entre tú y Dios Y el propósito Es para vida eterna Dilo conmigo Vida eterna Vida eterna A veces No tenemos en cuenta La eternidad No la tenemos en cuenta Pero es tan real Nuestro Dios Es eterno Y nosotros También Porque cuando No estemos ya Sobre esta tierra Estaremos con Él Por la eternidad ¿Alguien me puede contar ¿Cuántos años Tiene la eternidad? Todos 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 La eternidad Tiene todos los años No los podemos Ni siquiera pensar Y ahí es donde pasaremos Con el Señor Jesús Estaremos allí en su gloria Con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo De Dios Aleluya La mujer le dijo Señor Dame esa agua Para que no tengas sed Ni venga aquí A sacarla Jesús le dijo Ve Llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer Y dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto Has dicho Con verdad Le dijo La mujer Señor Me parece Que tú eres profeta Ya le vamos Cambiando Como el tema No Ya Ya no metas allí Como que el dedo Que me acusa Jesús no la estaba acusando Jesús no la estaba acusando Pero ya se sintió acusada Nuestros padres Adoraron en este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén Es el lugar Donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer Créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos ¿Cuántos saben Que esto es Un amén Que la salvación Viene del Señor Jesús Amén Y que el Señor Jesús Nació allí Y también Se manifestó al mundo Como judío Amén No los veo aquí En avivamiento Mala hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adoraron al Padre En espíritu Y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca Que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren Le dijo la mujer Sé que ha de venir El Mesías Llamado el Cristo Cuando Él venga Nos declarará Todas las cosas Y Jesús le dijo Y Jesús le dijo Yo soy El que habla contigo Y esta es una Poderosa declaración El Señor se manifestó A esta mujer Como el Mesías No lo hizo Ni con los sacerdotes Amén Pero con ella Sí Le dijo Yo soy El que habla contigo Yo soy el Mesías Amén Yo soy el Jesús Que tú estabas esperando Yo soy el Salvador Aleluya ¿Saben lo que ocurrió Enseguida? Dice entonces La mujer dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid y ved A un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No será este el Cristo No será este el Cristo No será este el Cristo Entonces salieron De la ciudad Y vinieron a Él Entre tanto Los discípulos Le rogaban diciendo Rabí come Y Él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos Decían unos a otros Le habrá traído Alguien de comer Pero Jesús Los interrumpió Y les dijo Mi comida Es que haga La voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Aleluya 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 No decís vosotros Que aún faltan Cuatro meses Para que llegue La ciega Y aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad Los campos Porque ya están Blancos Para la ciega Amén Amén Y amén 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 Y amén Aleluya Aleluya Sabes Ese gran río Que saltó Sobre la mujer Samaritana Fue ni más No lo quiero No lo quiero No lo quiero Para mí Pero sabes Que hizo Con eso Nada No hizo Nada Comió Y comió Y comió Bebió Bebió Y bebió Y sabes ¿Y sabes en qué En una oveja Abatida Sabes cuál es La oveja Abatida Ay la que está Triste Cierto No La oveja Abatida Es que está Tan gorda Que se come Todo el pasto Que puede Pero ensucia El otro Para que las Otras ovejitas No puedan comer Y se bebe El agua Pero ensucia Las aguas Las enturbia Para que las Otras ovejas No puedan beber Triste Pero sabes Algo que me Sorprende De este texto Y es lo que Amo La palabra De Dios Dice que A Jesús Le era Necesario Pasar Por Samaria A Jesús Le era Necesario Pasar Por Samaria Él sabía Que había Una mujer Que estaba Sedienta Que era Acusada Por todo el mundo Como esa Mujer Pecadora Que tenía Vergüenza Que ya No tenía Vida Necesario Pasar Por Samaria Sabes Él no tenía La intención Solo De tocar A la Samaritana Él tenía La intención De salvar A toda Esa nación Porque Ese es Nuestro Dios El corazón De Jesús Palpita Por las Almas Y Él Quiere Que todos Los hombres Vengamos Al arrepentimiento Y el corazón Del Señor No parará De decir Almas 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 A veces Nos preguntan Que cuál es La visión De avivamiento Yo creo Que nuestro Propósito Que es diferente A la visión Nuestro propósito Traer avivamiento Sobre la tierra Donde quiera Que nos inviten Avivamiento A este hombre A este hombre Si ustedes Lo pudieran Exprimir Va a decir Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Porque Él Lo ama Apascua Y nadamendo No es No es Un cliché No es una frase Más Cuando Él le dice Espíritu Santo Tú eres Mi mejor amigo No lo dice Por decirlo Hay muchos Que lo dicen Yo hace Les voy a revelar Algo aquí En secreto No le cuenten A nadie Fuera De la nación Y de su nación Pero No hace mucho Estaba con un poquito Bueno con mucha aflicción Nadie sabe Sino los que son pastores Las aflicciones Que los pastores Vivimos Las tristezas Los desengaños Las traiciones Los dolores El diario vivir No es fácil Pastores No es fácil No es fácil Entonces yo le dije Espíritu Santo Yo también quiero Que tú seas mi amigo Porque como Ricardo todo el tiempo Decía el Espíritu Santo Es mi amigo Él es mi amigo Y yo lo sé Porque donde quiera Que vamos Cuando Ricardo entra Se siente una gloria Poderosa Porque su mejor amigo Siempre lo acompaña Siempre Yo soy testigo Porque yo siempre Estoy con Él Cambia el ambiente Espiritual Donde quiera Que vamos Pero le dije Un poquito Señor Yo también quiero Que tú seas mi amigo ¿Sabes qué ocurrió? Mi alcoba Se llenó De un aroma Como de flores Flores silvestres Un olor Exquisito Tuve que salir De mi habitación Y llamar a Ricardo Y decirle amor Ven por favor Conmigo ¿Te acuerdas? Le dije que Ven a mi habitación Bueno también es de Él Ven por favor Le dije ¿Qué sientes? Me dijo Hay un olor Delicioso Hay un aroma Exquisito ¿Sabes quién era? Mi amigo El Espíritu Santo Que me visitó En esa mañana Aleluya Aleluya Tu tristeza Tu dolor Tu angustia Se acaban Cuando viene Tu mejor amigo A hacerte visita Vaya a estar contigo Él quiere Tener comunión Con nosotros Pastor perdóneme El otro día Estábamos predicando En algún lugar Que nos invitaron Me dijo amor Te metiste en mi mensaje Le dije Hermano Me va a tocar Congregarme en otro lado Porque usted es mi único Pastor Es al que oigo Es el de que ha aprendido Entonces ¿Qué quieres que diga? Pero somos uno Somos uno Hay unos punticos Que quiero exaltar De este pasaje precioso El número uno Ya te lo dije Que Jesús dijo Que le era necesario Pasar por Samaria Necesario pasar por Samaria Que locura Si samaritanos Y judíos No se trataban Entre sí Había una vieja rencilla Entre estos dos pueblos Porque cuando Fueron sacados allí Y fueron llevados A la deportación Todos los pueblos De Israel Entonces El rey Asirio Hizo que trajeran Un pueblo Para que llenara Ese lugar De Samaria Pero esos hombres Eran idólatras Amaban a Baal Y a otros Diez mil No se cuantos Dioses tenían Y entonces Los leones Comenzaron a devorar A ese pueblo Y dijo el rey Traigan a un sacerdote Del pueblo de Dios Y que les enseñe Su ley Para que ya Cese esta mortandad Y así fue Vino un sacerdote Les enseñó la ley Porque ese lugar Había sido De los judíos Los judíos Preferían caminar Grandes Caminatas Hacer grandes Caminatas Para no pasar Por Samaria Preferían dar Una vuelta gigantesca Antes de pasar Por Samaria Pero a Jesús Le era necesario Pasar por Samaria Y yo aquí Quiero llamarte La atención Acerca de algo Porque a veces Nos parece Que podemos Menospreciar Pueblos Y naciones Personas Por el color De su piel Blanca Café Amarilla Morena Que se yo Y nos parece Que valen poco Pero déjame Decirte algo En esta noche Para Jesús Todos somos iguales Porque Él Nos creó A su imagen Y semejanza Y si tú Te miras En el espejo Si alguien Te dice Que eres feo Gordo Que no te cae bien Dile de malas Porque me parezco A mi papá Me parezco a Dios A mi Señor Tú estás de malas Yo estoy súper bendecido Amén Amén Le era necesario Pasar por esos lugares Jesús necesitaba Pasar por esos lugares Hay otra revelación Respondió Jesús Este no es No vengo en el orden Y le dijo Cualquiera Que bebiere De esta agua La que ella Iba a sacar del pozo Él le pide agua Y ella le dice Tú me pides a mí Ahí Jesús Rompió todas las reglas Un hombre No podía hablar Con una mujer Si ella no estaba Con su esposo Así libremente No podía hacerlo Pero Jesús Si lo hizo Porque Él Quería llegar Al corazón De esta mujer Si tú tomas Esta El agua Natural Te vas a Saciar la sed Por un ratico Pero el agua Que tú vas a beber En este congreso El agua Que Dios te trajo A beber En este congreso El agua Que tú vas A estar allí Pidiéndole Jesús Sáciame Sáciame Con esa agua Celestial Esta te llenará De vida Te llenará De esperanza Esta cambiará Tu ministerio Esta cambiará También Si es preciso Y lo permites Tu nación Tu iglesia Tu familia Si no eres un pastor Todo va a cambiar Porque donde Él entra Las cosas Cambian Definitivamente Y para siempre Esta mujer Le dijo Señor Dame De esa agua Para que No tenga Yo sed Ni venga Aquí Para sacarla ¿Sabes cuántas Mujeres Salían A esa hora Del día A sacar Agua del pozo Porque era La labor De la mujer ¿Sabes cuántas Mujeres Salían? Solo ella Cinco maridos Había tenido Bueno Seis Porque el que Ahora tenía Le dice el Señor No es tu marido Seis maridos Yo no sé Yo no sé Si es porque Se le murieron Porque tenía La mala suerte De pronto De matar A cada uno De sus esposos O si porque Era prostituta O si porque Fuera lo que fuera Tú crees ¿Tú crees que A Jesús Le importó? A Jesús No le importó ¿Y sabes Lo que ella hizo? Cuando Él Se revela Como el Mesías Cuando Él se revela Como el que Habría de venir Como el que Tenía que venir Ella suelta Su cántaro ¿Qué quiere decir? Que soltó Su carga ¿Qué quiere decir? Que dijo Ya no más No necesito Venir a este pozo Porque Jesús Me ha hecho Una nueva mujer Ahora soy Una nueva mujer Ahora tengo Un propósito Delante de Dios ¿Sabes algo? Hay del que Se meta contigo Porque nosotros Somos La niña De los ojos De Dios Hay del que Se meta con un hombre O una mujer Que está llena Del Espíritu Santo Hay de él Pobrecito Porque no quedará En pie Por mucho tiempo Te pueden ofender Te pueden criticar Te pueden dividir Pueden hacer Y decir contigo Lo que ellos Crean Que pueden Pero Jesús Siempre Peleará Por sus pastores Por su iglesia Jesús siempre Lo hará Aleluya Solamente quiero abrirle Los ojos Hermanos No estamos solos El COVID Nos dejó muy abatidos Pero no estamos solos Y sabes que Somos sobrevivientes Del COVID Y se lo podemos decir A nuestras generaciones Cuando yo estaba Joven O viejo O que se yo Vino esa pandemia Que azotó al mundo Entero Pero yo soy Un sobreviviente Un sobreviviente Porque Jesús Guardó mi vida Jesús me guardó Aleluya Aleluya El Mesías El Mesías El Enviado El Hijo de Dios Hablando con esta Humilde mujer Con esta sencilla Mujer Sabes Ella dejó su cántaro Pero yo reprendo Al diablo Cuando los hombres Dicen Las mujeres Deben hablarle A las mujeres Solamente Hagan congresos Para viejas Y allá charlen Mentiras del diablo Eso es mentira Sabes por qué Porque esta samaritana Jesús no le dijo Ve por las mujeres De tu pueblo Jesús El mensaje Que le dio a ella Fue tan grande Que la volvió En una evangelista Que trajo a Samaria A todas a Samaria Mujeres Hombres Niños Niñas Jóvenes A nosotras Por supuesto Amén Reprende al diablo Cuando te digan Mujer Que tú no tienes autoridad Yo nunca voy A una conferencia De damas Porque a mi Dios Me ungió Para hablarle a la iglesia No a las damas Y Ricardo A los caballeros Y Juan Sebastián Y Ana María A los jóvenes Aquí pastoreamos Familias Familias Enteras Aleluya 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 Yo te tengo que decir Como Jesús le dijo A los hombres Y a las mujeres De Samaria Levanten los ojos Y vean Que los campos Están blancos Para la cosecha Ustedes dicen Que faltan Tres meses O cuatro Pero los campos Están blancos Para la cosecha Pastores Líderes Por favor Quítense la venda Que tienen ajustada A los ojos Quítense esa venda Porque hay un mundo Porque hay un mundo afuera Que clama Porque la manifestación De los hijos de Dios Se haga real En ellos Hay una tierra Que clama Por la manifestación Del Hijo de Dios Y tú y yo Somos esos abanderados Y hemos recibido El llamado Y tenemos que ir Hasta lo último De las naciones Y proclamar Que el Dios nuestro No está en la tumba Que el Dios nuestro vive Que Jesús vive Que Jesús vive Que está a la diestra Del Padre Que intercede Por nosotros Tengo Un texto De la Biblia Que hizo mi esposo Para su grado Para su tesis De doctorado Y él quiso Hacer la Biblia Con las anotaciones Acerca del Espíritu Santo Y esto ha revolucionado A los catedráticos Porque dicen Jamás Durante los siglos Que lleva la tierra La iglesia en la tierra Se ha escrito algo Acerca del Espíritu Santo Porque la idea Era apagarlo Apartarlo Hacernos entender Que no es tan grande Su obra Cuando Él está aquí Con nosotros Él es el que está Aquí con nosotros Jesús dijo Les conviene Que yo me vaya Les conviene Que crees tú Si Él es el Hijo De Dios Y el Redentor Y Él está diciendo Te conviene Que yo me vaya Oye Te conviene Que yo me vaya Te conviene Que yo me vaya Porque si no No vendría El otro Consolador Tremendo Pero es que tomamos Y de pronto Trabajo Ahora nos toca Ahora nos toca Corregirte Y se miraban Eran tres doctores Y decían Pero que le vamos A corregir Si estábamos Todo el tiempo Siendo ministrados Jamás Jamás habíamos visto Un estudio Tan profundo En la palabra Acerca del Espíritu De Dios ¿Sabes cómo concluyeron Ese momento Ese tiempo De aceptar la tesis? Ricardo Lo que usted ha hecho No es un trabajo Para meterlo En una biblioteca Más De las universidades De tantas que hay Este trabajo Es una corrección Para la iglesia Evangélica Sobre la tierra Necesitamos reconocer Que el Espíritu Santo De Dios Está con nosotros Está activo Que Jesús Nos lo dejó Y que hay mil maneras Para poderlo Contemplar aquí A través de la palabra Mi respeto Seis años de trabajo De ardo trabajo Todo el tiempo Él es un hombre Apasionado Y es un hombre Que es muy disciplinado Supremamente disciplinado Yo le hago el favor De dejarlo en paz Y con eso Le colaboro muchísimo Porque yo no estoy allá Oye Estoy sola Estoy aburrida Me voy con mis amigas Yo lo apoyo Yo lo respaldo Yo me quedo con Él Yo creo que de pronto También es parte De mi labor Darle la certeza Y la seguridad A mi marido Que su corazón Puede estar confiado En mí Hay mujeres Pero lo respeto Pero lo respeto Me sujeto Y lo honro Señoras del ministerio Honra a tu marido Honralo Dale paz Dale descanso Clama por Él Déjalo ser Déjalo que se meta Con Dios Esta mañana El apóstol Estaba hablando De ese tiempo Que necesitamos con Dios Y créeme Que es vital Si tú no tienes Tiempo con Dios Estás muerto Estás perdido Estás perdido Pero me toca terminar Y dice Estábamos aquí Escribiendo Acerca del avivamiento De Bogotá Hoy tenemos un auditorio Para 20 mil personas Este es el final De lo que se escribió Y tres servicios Cada fin de semana Realizamos una vez al año Un evento llamado Congreso Mundial Para Pastores Aquí donde estamos Ahora Este congreso Para más de 1500 pastores Y líderes Y más de 45 naciones Tenemos un evento Cada fin de año Que Los medios De comunicación Calculan Más o menos Un millón De personas En el parque Simón Bolívar Para ir A despedir El año Incursionamos En los medios De comunicación Masiva Y la respuesta Es sorprendente A través de las redes Sociales Hasta hoy Conocidas Nuestro propósito No es Exaltar las cosas Que tenemos Las que Han sucedido Nuestro único Y verdadero interés Es que cada persona Que lea Estas pocas líneas Entienda Que si invitan Y dejan Que el Espíritu Santo Tome su lugar Que si le buscan Y se enamoran De Él No solo Por un rato O por un espacio De tiempo pequeño Sino por Por siempre Como si Él fuera Cada día Lo más especial Y debe ser Del mundo Para ti Entonces Les aguardan Cosas Como decía La palabra Como dice La palabra De Dios En primera de Corintios Capítulo 2 Verso 9 Antes bien Como está escrito Cosa que ojo No vio Ni oído Yo Han subido En Han subido En corazón En el corazón Del hombre Son Las cosas Que Dios Ha preparado Para nosotros Amén Amén Y amén Amén Y amén Levántate Iglesia Jesús Levántate Por favor Pon las manos Sobre tus ojos Y dile Señor Ya entendí Que los campos Están blancos Y están listos Para la cosecha Ya entendí Que está para levantarse Esa gran cosecha Yo Señor Te pido Que hagas contigo Como esa mujer Samaritana Hazme ese predicador Efectivo Verás Verás Haz de mí Ese hombre Y esa mujer Ese joven Y ese niño Que sea capaz De ir a las naciones Que sea capaz De llamarlas A los pies De Cristo Haz de mí Señor Ese ministerio Con propósito Con unción Con gloria Con la palabra Que pesa En nuestro corazón Haz de mí Señor Ese evangelista Precioso Que no rechaza Nada ni nadie Haz de mí Señor La persona Que tú quieres Que yo sea Tal vez me veo Pequeño Tal vez me siento Insignificante Pero sabes Cuál es la razón Porque Satanás Quiere que así te veas Y que así te sientas Pero tú eres Poderoso Poderoso en Dios Tú eres Poderoso en Dios Dilo yo soy Poderoso En Dios Y hoy someto Mi vida Y hoy someto Mi ministerio A los pies De Cristo Para que el Espíritu Santo de Dios Haga de mí Lo que Él quiere Que yo sea No lo que Satanás Dice de mí Pero lo que Jesús Quiere Que yo sea En el nombre De Jesús Amén Aleluya Aleluya Congreso Mundial de Avivamiento 2023 Que vuelva el rumbo ¡Espíritu Santo! ¡Sopla!